Respecto de lo que ha pasado con estas pintadas en la cima del cerro Champaqui. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, buen día. Un saludo grande para toda la audiencia. Bueno, como bien decía Hernán, la verdad que el lunes nos enteramos con esta noticia, nos amargo mucho. Es lamentable, ¿no?, lo que ha pasado, porque como un patrimonio tan grande que tenemos como es el Champaqui, y ver esta situación, la verdad que nos pone y nos enoja bastante, ¿no? Ustedes cuando van con, le comento acá a Fabián, porque él también sabe más o menos cómo es la mecánica, cuando van con grupos de personas, lo primero que les dicen es, hay que cuidar la naturaleza, hay que defender la montaña, disfrutar de ella, interactuar con ella, pero no hacer este tipo de agresiones, ¿no? Sí, mirá, nosotros como empresa, Alto Rumbo ahora en agosto va a cumplir 20 años, sinceramente yo nunca vi, nunca vi esta dimensión, ¿no? Y es todo muy raro, porque la verdad, esos mensajes, esa dimensión, lo que ha generado, lamentablemente esto pasó, ojalá parezcan los culpables, porque nosotros que subimos todos los fines de semana, vamos con guía habilitado, nosotros educamos a la gente que va, no solamente en esto, sino también en el tema de la basura, en el cuidado del medio ambiente, y ver estas cosas, la verdad que enoja y mucho, pero bueno, vamos a tratar de colaborar, en colaborar en que esto no vuelva a pasar, y bueno, y la gente que ha sido culpable, que tenga su castigo, ¿no? Porque nosotros vamos todos los fines de semana y encontrarnos con esto arriba, en el techo de Córdoba, la verdad que no es muy lindo. Sí, qué marido, además, lo que estabas diciendo muy bien, Juan, lo difícil que es determinar quién lo hizo. A ver, porque... Con un guía es imposible que hayan hecho esto. Bueno, ¿cómo puede llevarse a cabo esto, digamos? Que suba alguien por su cuenta, definitivamente, una cosa así. ¿Cómo andás, Fabián? Un gusto. Mirá, sí, nosotros creemos que ha sido gente que no ha ido con guías, porque si uno sube con guía, esto no se permite, ¿no? Y más tanta dimensión. No, por ahí hemos visto pintadas, cuando hay por ahí carreras, pero bueno, son muchas más pequeñas, pero esta dimensión, la verdad que nunca las vimos. Y después, para subir el champaqui, por lo general hay tres ingresos principales, que uno es Villa Alpina, otro es Tres Árboles, y otro es Linderos, que muchos suben por ahí cuando la gente va a hacer champaqui en el día, que se mueve por su vehículo propio. Yo entiendo, y por ahí ha sido esa la dinámica, porque nosotros tuvimos el fin de semana arriba, nosotros hicimos cima el día sábado. Vos no la alcanzaste a ver en la pintada. Esto ha sido el domingo, porque era... ¿Esto ha sido el domingo? No, 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 no vimos nada nosotros. Ha sido el domingo, hubo el lunes a primera hora, ¿viste? Porque la noticia se salió todo el lunes. Yo calculo que ha sido el domingo. Yo creo que ha sido gente que ha subido por lindero. El camino está bastante marcado, además con las condiciones que estaban de clima, se puede haber llegado bien. Pero bueno, es muy difícil, es muy difícil saber quién fue, porque tampoco están los controles que exigimos, tanto por los tres ingresos como para ver, bueno, quién subió, quién bajó, más o menos tener una idea, ¿no? Pero bueno, es cuestión de enfocarse, de por ahí saber a qué vamos, que el champaqui de todo y cuidarlo, ¿no? Porque como patrimonio, la verdad que hay que cuidarlo y ver estas cosas da mucha bronca, ¿no? Sí, tal cual. Esa roca que se ve pintada es la base de donde hay un busto ahí, ¿cómo es la estructura que se volvió? De hecho, es en la pintada, ¿no? A la que estamos haciendo referencia. Exactamente, es también así, que dice Jesús, si llegaste acá, Jesús te ama, una cosa así. Sí, hay varias pintadas, esa es la principal, incluso después hay un nombre, hay un dibujito también. Esa es la base, esa es la cumbre donde está el champaqui, es toda la parte donde se puede observar bien los dos valles, es donde la gente llega, es justo cuando uno ingresa a la parte final, donde está la cima del champaqui, uno ingresa por ahí, bueno, se va a encontrar con eso, lamentablemente, esa va a ser la primera impresión que se va a llegar, cuando llega va a haber eso, ¿no? ¿Cómo se retira esto, Juan? ¿Hay algún método para quitar esta pintura? Mira, justamente ayer estuvimos hablando un poco acá en mi familia, y digo, es muy difícil, es muy difícil, lamentablemente es muy difícil sacar esa pintura, eso es las lajas, las piedras, todo lo que es, el granito, entonces es muy difícil poder sacarlo, ¿no? Encima es mucho, porque eso llama mucho la atención también, que hace un daño muy grande, no es pintadas por ahí chicas, no, es algo muy grande, es muy, es raro, la verdad que es muy raro el daño que han hecho, y bueno, ojalá venga un producto, hoy en día, por ahí con la tecnología que tenemos, sea algo que se pueda sacar, pero el impacto y todo lo que ha generado va a quedar, lamentablemente. Bueno, Juan, una pena, sé que conozco gente que ha ido hace poco a Europa y ha tenido la posibilidad de subir cerros y demás, ahí en el límite de Italia con Suiza, y donde hay refugios, hay refugios ya instalados, entonces vos llegas al refugio y te encontrás que en el refugio tenés comida, heladera, tenés un montón de cosas, vos utilizás todo y después dejas el monto, por lo que utilizaste, para que se reponga y demás, entonces viene otro atrás y utiliza el refugio y dejaste todo en condiciones para que el que venga atrás pueda utilizarlo y demás. Pequeñas cosas, bueno, creo que lo sabés eso, Juan. Juan sí, lo sabés. Qué lindo cuando emprendamos, que seamos mejores culturalmente en ese aspecto, en todo, en todo, creo que vamos a ser diferentes, sinceramente, vamos a ser mucho mejores cuidando ese tipo de cosas. Sí, yo creo que no todos, digamos, los que hacen esta actividad, yo creo que el 95% Totalmente de acuerdo. Sabe cuidar la montaña, sabe a dónde va. El problema es, de colaborar, no tenemos un proyecto incluso ambiental, de poder volver, tanto con la empresa de tu rumbo, de volver a ver un bosque de tabaquillo, hay mucha gente involucrada. Tal cual. Estamos siempre con nosotros con esa dinámica, pero bueno, lamentablemente el otro 5% es lo que pasa acá, lo que vemos y va a seguir pasando, hasta que no se controle realmente bien. Exacto. Bien todos los ingresos y tener un control de gente, y bueno, es parte también de un trabajo que se tiene que hacer como para que esto no vuelva a pasar, hermano. Tal cual. Gracias Juan, un abrazo grande. Gracias, abrazo a todo el equipo de alto rumbo. Y ojalá, prueben con Tinder, qué sé yo, por ahí con Tinder lo sacan, yo no sé. Va a quedar la mancha. Muchas gracias, muchas gracias, bueno, y saludo a todos. Un abrazo grande para Fabián y hermano. Gracias.